Consejo sobre el montaje del mueble Vesta y las patas. Mi consejo es que no sigáis directamente las instrucciones que indica el fabricante, IKEA, que no sigáis primero el montaje del mueble y por último la instalación de las patas, sino que primero aseguraros sí o sí que el suelo lo tenéis completamente nivelado, porque como no tengáis el suelo completamente nivelado, vais a tener un problema luego para que os cuadren las puertas. El mueble queda descuadrado, ya me paso con lo anterior. Con este he nivelado las patas, les he añadido además arandelas suplementarias, ya que el ajuste si no lo tienes que hacer demasiado elevado, porque el suelo en esta coladuría no está completamente nivelado. Por lo tanto, como veis, ahora lo tengo completamente nivelado a la base y vemos que no ha quedado la misma. En este lado he colocado una arandela, tal como indica el fabricante, pero en el otro lado, que no debería haberlo realizado, he colocado también una arandela suplementaria y he tenido que elevar las patas para conseguir la nivelación con el suelo. Tal como veis, está descompensada una con la otra, porque el suelo en esta parte lo tengo desnivelado. Si hubiera seguido las instrucciones del fabricante de primero montar el armazón y por último montar las patas, conseguir nivelar esto es sumamente complicado. No es imposible, pero se complica bastante el tema. Por lo tanto, mirad de nivelar las patas antes de continuar con el resto del montaje. Y tened en cuenta que aunque todas las patas hipotéticamente son iguales, medidlas, porque os vais a llevar la sorpresa de que alguna de las patas llegue a tener hasta un milímetro de más de longitud. También me ha pasado con estas. Por lo tanto, tened en cuenta dónde colocáis una pata a la otra, ya que puede ser más larga. Y la arandela, que viene como suplemento en las patas metálicas, no coincide exactamente con el ancho de la pieza doble. La pieza doble es ligeramente más estrecha. Por lo tanto, tened en cuenta todos estos temas antes de iniciar el montaje del armazón y luego que tengáis la sorpresa de que no os cuadra, que os queda desnivelado o que para conseguir cuadrar las puertas es bastante complicado. Espero que os sirva de ayuda. Un saludo para todos.